Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Rodrigo Ducváiler Pereira, gracias por ver este video. Les voy a robar un momentito su atención, esto es importante. Yo soy Generación Pitita. Yo me identifico con las pititas, me identifico con la lucha que hemos tenido los 21 días que hemos paralizado el país. Pero el problema es que seguimos en peligro, nuestra democracia sigue estando en peligro. Hace unas dos semanas hice un video hablando de la ley 421, explicando por qué es inconstitucional y por qué vulnera nuestra democracia. El video está en mis redes sociales, ha estado dando vueltas, gracias a ustedes se ha viralizado, gracias a que ustedes han empezado a comentar, han empezado a compartir. Hemos logrado hacer que uno de los parlamentaristas masistas hable y declare en cuanto a esto. Es una gran noticia porque nos demuestran, les voy a leer la declaración, dice Sergio Choque, se está tratando de diezmar la votación que tiene en este momento el MAS. Bueno, lo desmembramos y a ver, ley 421 le da al 30% de la población el 70% de representatividad dentro del parlamento. Ya el 70% de la población, que es la ciudad, le da el 30% de representatividad en el parlamento, haciendo que 300 votos del campo te aseguren un escaño en el parlamento y 300.000 votos en la ciudad te aseguran un escaño. Entonces eso genera una diferencia de votaciones. Segundo, la única democracia que se dañaría sería la impuesta por este tipo de ley. Esto parece que está siendo efectivo, esto parece que sí funciona. Justamente esta ley es la que define que hay votos más importantes que otros. Le da importancia más a los votos de un tipo de personas que a otro tipo de personas. Y eso es inconstitucional, eso es antidemocrático. Fuera de que seas Camacho Lover, Áñez Lover, Mesa Lover, Chilover, dejaremos esas diferencias para resolverlas en las urnas, una vez que tengamos una democracia bien institucionalizada y bien garantizada, una vez que se anule la 421. Si no se anula la 421, no podemos tener elecciones limpias, no podemos tener una democracia verdadera. Lo que tenemos que apuntar es eso. Nosotros como Movimiento Ciudadano, como gente boliviana, patriota, tenemos que velar por cuatro puntos y cuatro puntos solamente. La institucionalidad, la separación de poderes, el cumplimiento de la ley y velar por la libertad y la democracia en todo momento. Dejemos de atacarnos entre pititas, empecemos a consolidar un frente. Si hacemos bulla, la gente escucha. Si hacemos bulla, la autoridad nos va a dar importancia. Entonces, despido, compartan el anterior video, compartan estas sus críticas acerca de la 421. Tenemos que recuperar la democracia de Bolivia y no lo vamos a hacer mientras existan diferencias democráticas. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Los veo en el próximo video, los voy a mantener al tanto. Síganme en mis redes sociales para que sepan qué está pasando. Y muchas gracias. Chao. Chao. Chao.